¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes de que existiera este proyecto Yo estuve varios años en una banda Que se llamaba Gafa No quisiera entrar mucho en detalles de por qué ya no existe Y por qué no hay material de Gafa que puedan escuchar Pero Yo ahí tuve varios roles Porque la banda era de puros amigos Entonces en algún momento fui solo vocalista Luego fui baterista, vocalista Luego fui solo baterista Luego fui solo vocalista Estuve ahí cambiando Y llevábamos ya un par de años Trabajando en música Y haciendo ahí un EP Ya habíamos hecho varias cosas Y en algún momento de la vida La banda se acaba Entonces Justo antes de que terminara Como que la banda Yo era solo vocalista Y me había puesto como el objetivo De ser un buen frontman No solo cantar bien Sino Dar espectáculo Aprender a Como dominar el escenario Cosas que no hacía antes Porque estaba Escudado en la batería O en la guitarra ¿No? Ok, ok Ahora que solo iba a cantar Pues era como un reto Ajá Y de repente se acaba la banda ¿No? Y fue como Bueno Pues corte Ajá Corte A Y pasó Pasaron unos meses de eso Ajá En los que no estuve haciendo nada de música O sea yo Claro, claro Yo no sabía Como que hacer Porque era como que todo era la banda Y voy a ensayar Y tenemos esta tocada Y así Y cuando ya no tenía eso No sabía qué hacer Entonces un día Tal vez ya lo había pensado un poco Pero me gustaría decir como de la nada Ajá Ajá Estaba Estaba Viéndome al espejo Y dije Güey ¿Quién eres tú? Lo que ¿Quién es ese men? Ajá Y ya para no ponerme como muy profundo Pero ese día me puse un poco poético Ajá Fue como Pues eres el mismo de antes O sea eres el güey que compone Sigue siendo tú Sí El güey Exacto Obviamente tratando de Eh Eh Ensalzar las partes como positivas Claro, claro Eres el güey que canta Que compone Que toca Que toca varios instrumentos Que arregla Entonces Pues ya Solo me dio como el Pues soy el mismo de antes Ok Y en ese momento cambié mi nombre en Instagram Ajá Sin pensarlo como de proyecto Ajá Ah sí soy el mismo de antes Ok Ah está cagado como nombre de Instagram Sí, sí, sí Ajá Y ya mi novia Que le quiero mandar un beso Sofía Te amo Ok, ok Ella me motivó mucho O sea ella me dijo como ¿Y por qué no haces canciones? Y las cantas tú Y yo así de güey No lo había pensado Qué gran idea Claro Porque pues estudié música hace años Claro, claro Ahorita iremos como desvenzando toda esta historia Sí, sí, sí Claro Pero te digo O sea fue más como ¿Por qué no lo haces? Y lo empecé a hacer Como Como ya me llamaba así en Instagram Dije bueno Hay bandas que me gustan Argentinas Mayormente Sí, sí, sí Que tienen nombres como Usted señálemelo O Bándalos chinos Sí, sí, sí Que son Nombres que no son Siento Que no son tan rebuscados Claro Y que es algo que puedes recordar fácil Fácilmente Totalmente Es una frase Una imagen Sí, sí, sí Entonces Pues ya Y si te atraes Vamos a ver al mismo Dante Es como Ah, va Puede llegar a ser confuso Porque es como ¿A quién güey? No es como ¿A quién vimos antes? Sí, sí Pero sí De ahí salió básicamente Claro Digo por lo que nos cuentas En el Preskit que nos enviaste El mismo Dante surge Por ahí del dos mil diecinueve ¿No? Sí, la idea Porque en ese año Es cuando se terminó la banda Ah, ok, ok Entonces la banda se termina en Julio Ajá Pero teníamos una tocada Programada en un festival En el Plaza Condesa En agosto Ok Entonces fue como Bueno Vamos a tocar en agosto Ajá Y ya Era la despedida La despedida No decía en un cierre Entonces No todas las bandas Tienen un cierre Sí, sí, sí Estuvo raro O sea Estuvo cool tocar Pero como había unas cosas ahí Medio personales Sí Un poco tenso Sí, sí Que las bandas son difíciles Sí Sí, totalmente Por eso les decía Es un pedo Antes de la entrevista Entonces Entonces Bueno Tocamos en agosto Y agosto Septiembre Octubre Noviembre Tres meses No estuve haciendo nada Ok Entonces en diciembre Fue como Como tirar esta Idea de Güey Pues ya tengo más o menos Unas ideas ahí Que se me ocurrieron Un día Sí Voy a hacer esta canción Claro Y a partir de ahí Empecé a grabar un EP Como el mismo Antes Como el mismo Antes Que fue Digamos En 2019 Empieza el proyecto Pero en 2020 2020 es cuando saqué mi EP Exacto Claro Ahora me gustaría Pues viajar en el tiempo Y un poco Bueno un poco Un tanto más atrás No sé Me gustaría saber Tu primera incursión En la música Tu primer acercamiento A la música No sé Eras Eras niño Fue más adelante Ese primer momento Que te haya quedado Marcado Que surgió Tu amor a la música Vamos a entrar En terrenos Escabrosos Porque son Pues sí Son personales Ok Como Como No tanto como Ah Empecé a tocar por hobby Yo sabía Que quería dedicarme A esto Solo No sabía Cómo lo iba a lograr Claro Pero por ejemplo Mi papá tocaba La guitarra Y mis papás Y la hermana De mi mamá Y mi tío O sea los cuatro Tenían un grupo musical Hace 50 años Ok Que se llamaba Los Jena Ok Cantaban pues boleros Y ya sabes Lo que estaba demorando Yo creo que de ahí Nace O sea de ahí sale Como mi Amor por la música Si Es que fíjate Yo conocí de esto Ya después de que Empecé a tocar la guitarra Y a aprender música Pero Como este gusto Es que es muy extraño hermano Porque a mí no me gustaba La música antes de la secundaria Ok Yo te digo Yo de esto de mis papás Esto lo supe ya Mucho después de la prepa Tal vez Ok No tuviste este acercamiento Desde niño A través de la familia Que te hayan como No Encaminado Estoy seguro que escuchaba A mi mamá cantar Y pues mi mamá canta hermoso Si claro Entonces De algo ahí Se me debe haber quedado Pero yo como Buscar la música No lo hacía No te llamaba No Iba En la secundaria Yo creo Cuando empecé a escuchar El radio Como Mientras hacía alguna actividad Ponía el radio Y era como Aparte escuchaba 97.7 Entonces escuchaba puro pop Ok O sea me sé todas las de Rick Todas las de Calimba Por dos Si todos en algún momento Pasamos por eso Muy rockers que digan Empecé por ahí Pero al final Era como que solo Era momentos raros Como Voy a tener mi cama Bueno pongo tantitos Y prefería jugar fútbol O prefería hacer otras cosas Cuando voy a Salir de la secundaria Y entrar a la prepa Tuve un Desaguisado Con mi madre Ok Que yo le dije Me voy a ir de la casa Y me voy a ir con este amigo De la secundaria Ok Y mi mamá salió de la casa Y le dijo a mi amigo Si mi hijo se va contigo Yo le voy a hablar a la policía Y le voy a decir Que secuestraste a mi hijo No Estuvo O sea ahora que lo ven Otros efectivo A mi jefa Fuerte Dar más tu madre Te vas a dar un besote madre Santa Pero le dijo eso a mi compa Y mi compa dijo Sabes que wey Conmigo no te vas Si no Yo me voy Y nos vemos mañana en la escuela Está bien Comprensible Yo habría hecho lo mismo Claro Entonces Mi hermano Que también te mando un beso Rive Mi carnal Que tiene un proyecto Que se llama Los Cadena Síganlos Ok Él vivía en la Roma Y pues Le dijo a mi mamá Y me dijo Wey Cállense todos Vente a vivir conmigo Ok Y él ya estaba independiente Ajá Sí, él vivía Fuera de casa Desde temprana edad Bueno, a los 18 Y cuando pasa esta cosa Pues me voy a vivir con él Yo tenía 14, 15 años Más o menos Estaba estudiando Para mi examen De ingreso a la prepa Ok, ok Entonces Me acuerdo que quedaban Como tres meses Más o menos Para entrar a eso Ajá Y mi vida era eso O sea, ir a la secundaria Por casa de mi mamá Salir Tomar un camión Que me dejaba en la raza Llegar a Centro Médico Salir Y llegar ahí a la Roma Era un viaje, ¿no? Sí, pero Pues iba a la secundaria Pensaba en otras cosas Mientras viajaba Entonces Se me pasaba rápido Ok, ok Sí, ahora sí sería más como No traje mis audífonos Pero de morro No hay pedo El ratón va haciendo Entonces En ese lapso Que estudiaba Como para el examen Era Tenía como horas Estudiaba de tal hora A tal hora Ajá Y luego tenía un Xbox Que me acuerdo Que me había dado el compa Que iba a denunciar Del secuestro Entonces yo Me ponía a jugar FIFA Cualquier cosa Y en algún momento Me acuerdo que Te digo Mi papá tocaba y así Mi hermano también Toca la guitarra Tiene un proyecto Claro Y ya que vivía con él Pues le dije Güey Pues enséñame a tocar ¿No? O sea Ya estoy aquí Ahí está tu guitarra Me gustaría aprender Y mi hermano Es el que me enseñó A tocar la guitarra Como los primeros acordes Las bases Las bases de Sí Básicamente Si hoy toco Es por mi hermano Gracias Saludos Entonces Ahí empezó todo Ahí empezó todo Antes de entrar a la prepa Aprendí a tocar guitarra Y ya después de que me enseñó Ciertos acordes Yo empecé a buscar más O sea En internet me acuerdo mucho Que antes de la cuerda Punto net Había otras páginas Como para buscar Canciones Cifrados Ajá Ajá Claro Y yo buscaba canciones De My Chemical Romance Que escuchaba mucho En ese entonces La canción que me enseñó él Como para aprender Era una de Lenny Kravitz Que jamás me aprendí completa Porque pues Ok Ok Conocí otras cosas Y me desvié Ajá Fíjate que no me llamaba la atención Ok Era más de buscar Porque justo los cancioneros Eran más como tipo No sé Luis Miguel O O sea Donde yo los veía Ajá No veía como de las bandas Que a mí me gustaban Claro Entonces Como ya en ese entonces Tenía acceso a internet Internet Pues era más rápido Ya era más rápido Claro Claro Entonces empieza Tu hermano te da las bases Tú empiezas como A abrir tu propio camino Sin embargo Igual Sé que estuviste Creo que en Biasate Sí Sí ¿En qué momento pasa? O sea Entras a la prepa Todo ese tiempo Ajá ¿Cómo fue este proceso? Ok Aquí voy a resumir Lo más que pueda Porque obviamente Pues es una etapa Un poco larga Claro Conocí a muchas personas En la prepa Ajá Me gustaría Recalcar a A dos Que son Edu Espinal Que es un cantautor Productor Ya antes mencionaba También en el canal Te mando un beso carnal Es un amigo que conocí En la prepa Claro Y su hermano Ángel Espinal En paz descanse En paz descanse Claro Mi carnal De hecho por eso Tengo este tatuaje Yo sé que no pueden ver El zoom Pero luego les enseñaremos Una foto Claro Tengo las iniciales De Ángel Tatuadas en mi mano Porque me da poder Al tocar Ok Porque yo cuando entré A la prepa Yo según yo Tocaba Trova Y me sabía canciones De Fernando Delgadillo Y Oseransky Y yo acá Me sintía un chingón Ok Y conocí a Ángel Y ese güey Sí tocaba a Trova Ese güey Tocaba muy cabrón Sí, sí, sí Entonces Empezó una amistad Rivalidad Que Puta Es como bien común Que pase eso Que conoces a alguien Que es como tu mejor amigo Pero A la vez hay una competencia Interna Siempre hay una competencia Esa competencia es muy sana Es como Este carnal toca muy chingón Pero yo voy a tocar mejor Y así se van Es sanísima Y yo de él aprendí No podría contar Todas las cosas Que aprendí de ese güey Ok Entonces En este lapso ya para No vamos a meternos también Ahí a las A los lagrimones Tan pronto Ok, ok Con Ángel Hice una sinergia Muy linda En la que Pasamos muchos años De mi vida De nuestra vida Claro, claro Aprendiendo Y sacando canciones De Fito Páez De Jorge Drexler De De cantautores Que íbamos aprendiendo Y conociendo Claro Y compartíamos Claro Entonces En algún punto De esta amistad Y de ir en la prepa Ángel entra a Bellas Artes A una escuela Que se llama Escuela de Iniciación Artística Las EIA Ok, ok Hay cuatro No sabría decirles Dónde está ahora la cuatro Que es donde fuimos nosotros Porque A raíz del temblor del dos mil diecisiete Ok El edificio donde estábamos Que era Enfrente de Revolución Se chingó Y ya cambiaron de sede Y ya no sé dónde están Pero Ahí Ahí entró Ángel Y pues Iba creo que En las mañanas Y de ahí se iba a la prepa Que íbamos en la tarde Ok, ok Entonces pues llegaba mamadísimo De que Bueno Me enseñaron Teoría Y los acordes Estaba viviendo el sueño Esta pieza Esta pieza Y yo así de Güey Enséñame más No, dime más Porque justo en esa época Aprendíamos mucho Y yo te digo Aprendí mucho de él Por justo eso Él sabía cosas Que yo no tenía idea Que existían Y él más allá De decirme Te voy a enseñar esto Pues yo voy a decir Ay, güey, a ver Te voy a agarrar esto Te voy a agarrar esto Entra él En el 2008 Y me dice Güey, haz la audición Para entrar El próximo año Ok Entonces yo en el 2009 El curso del 2009 2012 Entro a Bellas Artes A aprender música Ok Solo que había Pura guitarra clásica Yo quería aprender batería Pero solo había Como tipo timbal de orquesta Y marimba Ok Mejor no Mejor guitarra Mejor guitarra Ajá Y aprendí Digo Ahora no toco una mierda De clásico Pero aprendí a tocar Guitarra clásica Ahí Ok En este proceso Haciendo un paréntesis En esta etapa Con 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 Edo Espinal Y con Ángel Sé que hubo como un Un colectivo Tú fuiste parte De ese colectivo De cantautores Sí ¿Nos puedes contar Un poco de esta etapa? Te puedo contar Lo que recuerdo Porque Que eran momentos borrosos Por lo que entiendes Sí Sí No quisiera decirlo En voz alta Pero los que me conocen Saben porque mi memoria No es la mejor Claro Este De hecho Muchos años lo escondí Porque mi mamá No quería tener pedos Pero ya sabe Que lo hago Entonces también No Se lo restriego la cara Pero Mi memoria no es la mejor Pero en esa época De Limba De la prepa De Ángel De todo eso Conocimos a varias personas Entre ellos Jorge Un abrazo Jorge Amelia También recuerdo Que era como La gestora De este proyecto Sirena Se llamaba Claro Entonces era un colectivo Que había Poetas Músicos Poetas Músicos También poetas Y músicos En los que Se hacían eventos Que eran Pues justo eso Era como Preséntate tú Tocando tus rolas O tocando covers Lo que quieras Y luego Este muchacho Leyendo sus poemas Y todo lindo Y sí O sea Tuvimos ahí Varios eventos Como Como que A veces se sumaba Más gente Al colectivo Y entonces Los eventos No éramos todos Había unos eventos A los que iban unos Había rotación De personas Exactamente Había banca Y había titulares Y sí Alguna vez Tocamos en el Zócalo Me acabo de Ok Sí Me acabo de enterar Que la abrimos A Babazónico No puede ser ¿Qué está pasando? Pero bueno Gran experiencia Al final Semana de las Juventudes Para poner como La Semana de las Juventudes Exactamente Vean la entrevista De Vimen Igual está esta anécdota Un poquito más Conecten Conecten las historias Vean todas las entrevistas Y conecten la historia De Jorge con esta Fue la Semana de las Juventudes Justamente Y pues sí Tuvimos nuestro Nuestro turno De echar canciones ¿No? Ahí en el En el colectivo Proyecto Sirena ¿Tú sí sonaste? ¿Tú sí estabas conectado El audio? Porque Jorge dice Que tocó una canción Y nadie lo peló Porque pues estaba desconectado Yo lo que opino Es que probablemente Sí estaba desconectado Pero además Hacía mucho calor Entonces Como que se fuzca Con el calor Pero Yo estaba tocando el cajón Entonces Según yo Pues sí Yo sí O sea Tenía un micro Allá atrás También el cajón Que yo llevaba No era el No era un LP No era un mail No sé Era un cajón Económico Entonces hice lo mejor Que pude Para que sonara Sonar chingón Yo creo que sí sonó Ok Ok Pero gran experiencia Gran experiencia Gran experiencia Con proyecto Sirena Me imagino Me imagino Ahora entras a A Bellas Artes No cambió por completo Digo ¿Cómo es el ser como Autónomo Y el estudiar por tu cuenta A de pronto entrar a un conservatorio? Porque creo que es más complicado ¿No? O sea Es una Una enseñanza Puede ser un poco más rígida O en tu caso No fue así Eh Pienso que no es tanto así Principalmente porque Era una escuela de iniciación Que es Que es diferente Sí Porque Yo no estudié en una escuela superior O ese tipo de cosas Ok Creo que sí era más relajado Pero Imagínate que es como una prepa Güey O sea Literal Las clases que te dan ahí Son O sea Las clases que yo tenía Eran Solfeo Que es la teoría musical Para los que no saben Que es el solfeo Claro Eh Solfeo Conjuntos corales Conjuntos instintos Instrumentales Historia del arte O historia de la música Ok Instrumento Y Ya Si hay alguna otra materia Que no recuerde Pues ya ni pedo Ya hace muchos años Pero la idea era esa Tú llegabas a las 7 de la mañana Eh Era un pedo Porque los miércoles A las 7 de la mañana Historia de la música Era como una maestra El pedo era que te ponía video El maestro Entonces imagínate Tú llegas a las 7 de la mañana A un salón Te apagan la luz Y te ponen un video De unos güeyes En 1800 Tocando Ese güey Tocí en tu pupitre Como Intentando no dormir Me pasó que me quedé dormido Alguna vez Y cuando abrí los ojos El maestro estaba sentado Junto a mí No Reglazo Y solo me dijo No descansó No descansó joven Y yo así de No maestro Tengo mucho sueño Pues ahorita sí Me dijo Tómese un café O cómase una manzana Las manzanas tienen cafeína Y ese día aprendí Que las manzanas tienen cafeína ¿Qué? Las manzanas tienen cafeína ¿Es real? Es real Por los que no lo saben Si un día tienen Así como sueño Pueden tomarse un café O comerse una manzana Y sí me alivianó O sea me dejó ir al 7 Porque aparte ¿A dónde iba a conseguir una manzana? La 7 de la mañana En el monumento a la revolución ¿No? Tuve que ir al 7 por la manzana Pero bueno El punto es Que las materias eran como eso Vas Tomas tu clase de Historia del arte Y luego bajas al Salón tal Y Te dan una pieza En conjuntos corales Que te asignan una voz Por tu registro Claro Y luego en instrumento Vas y te dan una pieza Que tienes que ensayar Y mostrarle cómo vas Con tu avance De lectura Ajá Y en solfeo lo mismo Entras y es una clase En la que te enseñan a Te entrenan auditivamente Te enseñan a leer partituras Eso es muy importante O sea Creo que a muchos músicos Le falta mucho Entrenar el oído Está cabrón Y no es cosa fácil No No es Ahorita ya no No sé si existe O ya no la encuentro O no sé cómo se llama Pero en ese tiempo Había una página de internet Que te ayudaba a eso ¿En serio? Elegías Qué intervalo querías escuchar Ok Qué tipo de acorde Ascendente o descendente O sea Era como un apoyo Para esos estudios de solfeo Wow Te digo Ahora ya no la he encontrado Debe haber sido Una super herramienta Estaba muy buena Ok Luego sales de De esta escuela De iniciación ¿Y en qué momento llega La batería Las percusiones? Porque sé que también Le metes a las percusiones Sí Soy baterista de corazón Ok Planeo Seguir mejorando En el instrumento Igual si necesitan Grabar una batería Pueden llamarme Llamelo Pero Para esta banda De la que te hablo Me habló justo Edu Y Ángel Fueron los que Ok Fundaron eso Con otro chico Que No quiero entrar en detalles Pero por eso Existe la banda Pero a él no le mandamos saludos Es lo único Es lo único que voy a hacer Ok Este Y básicamente me hablaron para Así como Güey No quieres venir a una banda Y acá Y para que cantes Y así la chingada Se hace el vocalista Ok Dije como Pues bueno Somos compas Nunca he estado en una banda Pero estaría cool Estar con amigos Tocando Claro Y la idea era como Solo tocar covers Pero eventualmente Fue como Güey Si hacemos canciones Ok Ok Entonces empezamos a componer Eh Muy probablemente No sea No haya sido en el 2012 Uh-huh Un aproximadamente Pero más o menos 2012-2014 Empezamos como a darle Rueda a esta cosa Uh-huh Pasaron varios miembros Como cambiando de instrumento Te digo Yo no fui baterista Originalmente Ok Y en algún momento Cuando el baterista En turno Era como Ya güey Sabes que Este Gracias pero No Si Yo les dije Güey ¿Por qué no toco la batería? Yo me canto Desde ahí Y ya Y Pensé que me iban a decir Que no Pero fue como Güey Dale Ajá Entonces me acuerdo mucho Que fuimos a comprar la batería El Edu y yo Así con sus papás Al centro Ah Que chido Si güey Cuantos pinchaños Este Y empezamos a tocar Con eso O sea Armó la batería Los platillos Y empecé a tocar la batería Ahí Ok O sea lo agarraste Por tu cuenta O sea Ahí sí fue totalmente autónomo Lo estoy tratando de decir De la manera más humilde posible Pero la cuestión rítmica Siempre se me ha dado muy bien Ok O sea digo Cuando empecé a hacerlo Como ya con música Me di cuenta Que lo podía hacer muy bien Pero siempre me recuerdo Como en las bancas de la escuela Como Con los lápices Como golpeando Con el ritmo Siempre No sé No sé Y ya cuando me sentí en una batería Me di cuenta que no era difícil Era como Güey He escuchado canciones He visto a güeyes tocar la batería Y es como Le pegan aquí Le pegan acá Para que suene así A ver Ah no mames Se te dio O sea era un Prácticamente era un don Que traías No sé si un don Porque la palabra don Es Es complicada Es muy celestial Pero Pero sí Se me hizo no tan complicado Claro De primeras la guitarra Por ejemplo Sí tuve que practicar Un poco más Desde el principio Porque las posiciones Los dedos Es un pedo Coordinar Sí la coordinación Todo eso Tuve que practicar más Hasta el punto En el que dije Ya me sale Ok Pero en la batería Realmente me sentí Y dije Güey de aquí soy Me gusta mucho tocar la batería Encontraste cuál era tu lugar Me gusta mucho tocar la batería Aparte de batería y guitarra ¿Tocas algún otro instrumento? Sí Puedo tocar el bajo también Ok Puedo tocar el teclado El piano un poquito O sea es un poquito diferente De la técnica No tengo técnica de pianista No me juzguen Pero Si necesitan Sí Si necesitan O con mis compas En la llama Es como Me sumo Claro Porque Gracias al solfeo Gracias a que aprendí teoría Claro Es como Nomás dime en qué estás güey Re menor Ya Ya con eso No necesito más Probablemente me equivoque Alguna nota Porque pues no es mi instrumento Como principal Pero entiendo En qué región Estamos trabajando Como la La música Entonces Te digo un poquito de ahí El piano El bajo El ukulele Ok El kazú Kazú Y ya Ok Antes de esta banda Estuviste en algún otro proyecto O fue como Tu Tu iniciación Formal en la música Hubo una temporada En la que toqué Con mi hermano En los cadena Porque su grupo Porque su O sea Él no tenía una banda Él grabó Digamos la batería Los bajos Y todo Como en un programa Ajá Como en un programa Así como secuencias Ajá Y tocaba la guitarra eléctrica Y cantaba Ok Y en alguna época Me invitó Me dijo Güey No quieres tocar la guitarra Y hacerme coros Y vamos a tocar aquí Vamos a tocar allá Y un festival en Moroleón Y no sé qué Y yo como Ah qué chido Jalo Entonces estuve tocando con él Pues así Te digo O sea Yo tocaba guitarra Rítmica Ajá Le hacía coros Y fue como Esa experiencia Como Nada más Claro No 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 ahondamos mucho Porque también O sea Es mi hermano Lo amo un chingo Pero Había diferencias como creativas En las que Yo quería hacer ciertas cosas No se podía Porque pues Es su proyecto Y yo Tengo que respetar Lo que No digo líder Como El Pero 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 vaya Si tú tienes un proyecto Y me invitas a tocar Pues yo voy a hacer lo que tú me digas Porque es tu proyecto ¿Te explico? Claro Entonces yo voy a ese punto En el que le dije Sabes qué güey La neta Este Ya me muere Pero Por la paz Y chido Pero ya estoy Ajá Claro Pero solo eso Aquí me surge una Una pregunta Digo Si no me equivoco Antes de los 20 Ya habías Estaba en el Zócalo Ya habías tenido festivales En otros estados En Morión León No hay un punto En el que Llegas a perder piso En decir Güey Ya soy un rockstar O siempre te mantuviste Como muy centrado Y ir paso a paso Mira La frase que voy a decir No me juzguen tampoco Así lo pienso Güey A mí no me conocen nadie Ok Así lo veo Para empezar Y en esos tiempos Yo estaba en proyectos Que No eran mi proyecto Claro Estaba compartiendo Con otros compas Estaba haciendo otras cosas Claro Y realmente Yo sé O sea Si lo pienso Como experiencias Muy chingonas Que me pasaron En mis 20's Claro Pero O sea Solo me siento Como agradecido Con ello Porque al final Yo no tenía un objetivo Ese es algo Que me ha ido Como Pienso Como retrasando Un poco En las metas Claro Pero bueno Hoy ya tengo objetivos Entonces No hay pedo Solo hay que seguir el camino Pero en esos entonces Yo solo me dejaba llevar Era como Ah vamos a tocar en el zócalo Y yo Ah no mames Vamos a tocar en el zócalo Wow Y tocamos esta Si tocamos esta rola Tal vez no lo dimensionabas Exacto Hasta ahora Exacto Ahora lo pienso E igual Lo pienso como Güey Pues si toqué en el zócalo Pero No es como que Anunciaron El mismo día antes Va a tocar en el zócalo Y se llenó la plancha En el zócalo Ok ¿Sabes? Es como que Güey Es un festival La banda va a ver qué pedo Te escuchan Tienes el espacio Está bien chido Está bien chido Pero no hay una meta Más allá del tocar ahí De vivir la experiencia Claro Entonces Con respecto a eso No Siempre he sido como muy Tranquilo En ese aspecto Sí Claro Digo porque Pues en la edad A veces si uno De pronto Pues estamos pasando Mil cosas Güey Revoluciones a mil Güey Y de pronto Si puedes como Ah no Soy la estrella Güey De la previa Sí No Fíjate que Siempre he sido Una persona muy depresiva Ok Por dos Entonces Entonces cuando Cuando vienen estas cosas Como que te Te muestras al Al mundo como artista Porque al final Pues es lo que hacemos Güey Somos artistas Totalmente En la prepa con Ángel Y eso Ángel tocaba la guitarra Impresionante Y cantaba Muy hermoso Pero por alguna razón Llegaba a la banda Y decía No mames A ver Tú canta esta Y entonces era como Bueno pues yo soy El que canta Chido Ok Te digo Yo andía tomando Caki en su rol Ajá Te digo No es tanto como que Sienta que Soy así La verga Pero creo que Gracias a que mis padres Tenían el talento Y así Sí creo que Adquirí algo de eso Por Por herencia Claro Porque nunca Tomé clases de canto Que voy a tomar Clases de canto Lo prometo Pero Te digo en la prepa Que empecé a como Cantar con mis compas Y como Enfrente de personas Era como Vamos cantas bien verga Y yo así de No sabe que responder ¿Sabes? Porque para mí era normal Que cuando empecé a cantar Era como Pues es que no sé Güey así canta O sea No sé como explicarte Que yo no tengo parámetros De decir O sea Ahora podría decirte Güey Freddie Mercury cantaba Verga O sea Freddie Mercury cantaba Sí También no soy tan extremista Como de Es que si no cantas Como Freddie Mercury No canta No canta Claro Somos muchas las personas Que hay en el mundo Y hay muchas personas Que tienen talentos diferentes No son mejores que otros No hay buenos malos Solo son diferentes Y Los gustos son subjetivos Entonces Claro Cuando a mí me decían Cantas chido Yo solo lo tomaba como Sí en la prepa Hubo una época En la que sí decía Ah yo canto bien A ver Échenmela Sé Quien quiera Pero pues también Eventualmente llegan Los putazos de la vida Y dices bueno Te van centrando Te van ubicando Ajá Aquí hay un debate Entre O sea Con la música No sé Si se nace O se hace Hay quien dice Que naces con eso Pero también hay Quien no nace Con el talento Pero lo trabaja Hay veces Que el que lo trabaja Puedes superar Al que nace con Pero hay veces Que no En tu caso ¿Qué opinas De este debate? Solo digo que sí A lo que acabas de decir ¿Qué? Estoy de acuerdo Es que güey Es que güey Mira He conocido personas Que son arritmicas Tú les dices Carnal Un Dos Tres Cuatro Y para uno Es sencillo Y fácil Y es como normal Y para estas personas Es como güey Es que no lo siento No me juzgues No lo siento No puedo seguir tu ritmo Porque no lo siento Y ahí es cuando digo Verga No sé Si una persona Arrítmica Que estudie Cinco Diez Dos Tres Años Pueda desarrollar Ese talento No lo he visto Muy probablemente sí Porque los humanos Somos maravillosos Pero También hay gente Que es Desafinada Y yo aprendí en la escuela Que para uno Cantar Más allá Mucho antes del estilo La técnica Respiraciones Bla 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 Para que tú puedas Imitar una nota Tienes que Poder escucharla Por eso decía Del oído Tienes que poder Diferenciar la altura De las notas De la frecuencia En el registro Y eso afecta mucho En la afinación Eso afecta todo En la afinación Lo vi en la escuela Había gente A la que la maestra Le decía Güey Es que imita Esta melodía Y hacían una Algo hacia arriba Y la gente hacía Y todos nos quedábamos Como No Es hacia arriba ¿Por qué lo hizo al revés? Y la maestra Y la maestra Le decía Como No güey Ascendente Y el güey Le decía Pues por eso Y esos casos Yo soy ese Te lo juro que yo soy ese Eso es a lo que voy Hay gente Que le cuesta trabajo Escuchar Como la diferencia De las notas Y por ende Sí Repetirlas Replicarlas Eh Siento que va mucho De la mano con eso Ok Insisto Los humanos somos maravillosos Entonces no creo Que sea imposible Para nadie Cantar O así Pero sí creo Que el trabajo Que le tienes que dedicar A algo Siendo una persona Como esta Que te digo De cantar al revés Sí Es Si le tienes que meter Un doscientos por ciento Tres, cuatro, cinco, diez Veces mayor Al de alguien Que sí lo escucha Eso es porque Hablo de lo que yo he visto Sí, sí, sí En tu experiencia En mi experiencia Entonces También he visto gente Que no necesita referencia Para entonar una nota En putiza Justo He conocido gente Que no sabe nada De teoría musical No sabe nada De notas Pero le das un micrófono Güey Hacen cosas que Exacto güey Y que le pones ¿Cómo lo haces? No sé Exacto Pero lo hacen Por eso digo Cuando me dijiste Te dije Sí, ya lo que dijiste Porque güey Hay gente que no estudió Hay gente que no entiende De teoría Hay gente que no sabe Cómo se llama el acorde Que está tocando la guitarra Solo sabe que suena bien Y esa gente Para mí Son virtuosos Sí Es gente que no necesita Saberlo siquiera Claro Tú puedes llegar Con la teoría Que quieras A decirle a alguien Virtuoso Oye mira Este es un sol Y no importa güey Porque ese güey Puede hacer con ese acorde Algo que tú Con tu teoría A lo mejor Podrías imitar Pero ese güey Lo hace natural Y eso está muy chido Ok Entonces está muy cabrón Eso del talento Y del trabajarlo Es muy amplio El espectro Y será un eterno debate No creo que nunca Se va a llegar A algo como tal Pero siempre Al final Al final Son las opiniones De cada quien Pero sí Creo que es muy vasto El espectro Del Nací con esto Desarrollé esto A base de esfuerzo Y trabajo duro Claro O Lo que a ti te costó Aprenderte en una semana A mí me tomó un año Sí Totalmente Depende Depende De cada persona Retomando lo de Lo de tu historia Por lo que he visto Y también por lo que Me cuentas en el Preskit Como que mucho tiempo Lo hiciste como de hobby Hacías la música de hobby Porque te gustaba Porque se iba presentando Porque ibas como Pues viviendo Cada paso Día tras día En qué momento Si es que ya llegó el momento Decidiste hacer en serio La música Decidiste Dijiste Voy a hacerlo Y voy a dedicarme a esto Y quiero Tal vez vivir Tal vez no Pero sí Darle la seriedad Que merece Yo creo que empezó Un poquito antes De que terminara la banda Ok O sea tal vez No me gusta Pensar que me arrepiento De cosas en la vida Porque pues Solo es cargar con cosas Que pues no mames Ya pasó Ya Claro Pero me gustaría Haber tenido esta noción Mucho antes O sea como Casi a principios De la banda Para pues darle Como ese empuje Claro Casi al final Fue cuando dije Güey Porque es que Mira te cuento rápido Hay una banda Que se llama Matilde Band Ok Que tocaron en un lugar Que ahora se llama Warehouse Ok No sé si sigue abierto Incluso Ok Pero Antes era el Bulldog Café Ok Y en el Bulldog Café Si alguna vez han ido Fueron o han ido a Warehouse Está la barra Está el bar Y el escenario está arriba Ok Es una madre así Que está como a dos metros De altura Entonces si tú Estás en la barra Estás escuchando la música Pero no estás viendo Quién toca Ok Para ver quién está tocando Te tienes que ir hacia atrás Ok Subir unas escaleras Y ya sea estar en el primer piso O estar Lo más atrás que se pueda De la planta baja El problema de cuando le abrimos A Matilde Band En ese concierto Es que yo era el vocalista Baterista Pero la batería No se podía mover Por ese Sí Por cómo estaba Era la que iban a usar ellos Y yo estaba hasta atrás Entonces Hubo mucha gente A la que le gustó Lo que escuchó ese día Pero no vio quién cantó Escuchaba en la voz Era como Mamá Es quién está cantando Y no Ajá güey Acá dándolo Dándolo todo güey Acá Acá bien cabrón Y cantando Y no se me vaya a ir la letra Y no me vaya a equivocar Y nadie se enteró nunca Que fui yo No Entonces ese día Decidimos Fue como güey Necesitamos un frontman Fue cuando Asumiste este reto Que contabas güey Fue cuando Metimos a un compa A tocar la batería Para que yo pudiera Pasarme adelante Con el micro Y hacer mamadas Y ya sabes Entonces Yo creo que ahí Fue cuando ya dije Güey Esto va en serio Esto va en serio Porque Estábamos haciendo Cosas muy chidas La neta valió verga Por Por Bien pendejas La neta Suele pasar güey En las bandas Es un pedo güey Ponerte de acuerdo Con dos personas Con tres Con cuatro güey Y que todos jalen Para el mismo lado güey Siempre es súper complicado Está cabrón Pero creo que al final Todo pasa por algo güey Exacto Y creo que ahora güey En esta nueva faceta güey Surge el mismo de antes güey Creo que es tu momento De hacer las cosas Que te gustan hacer a ti güey Tu oportunidad de darle Tu esencia A cada canción que haces Que se ha notado Desde tu EP Que ahorita nos vas a contar Hasta lo que vas a sacar Ahorita que ya nos Este Compartiste algo De lo que se viene Entonces Termina la banda Bla 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 Asumes tu Tu rol de De frontman Y como fue Esta etapa De ya no tener Porque antes güey Estás en una banda Y si te equivocas tú No hay pedo güey Porque hay otros tres atrás O se equivoca la guitarra No hay pedo Porque hay otros Estar solo güey Como ha sido Esta faceta güey De que Si la cagas La cagas güey Y se nota que eres tú güey Está bien interesante Esa pregunta Porque Yo empecé a hacer canciones Te digo porque Mi novia me dijo Güey Porque no haces un proyecto Porque no sacas canciones tú Y te rifas acá Fue ese entonces Que empecé a componer O ya en la banda Llegaste a componer Si en la banda Compuse varias canciones Me gustaría que las pudieran escuchar Pero A las cosas legales Ahora solo viven un sueño En fin Estuvieron en Spotify Un tiempo Pero A las cosas legales Ya no están en ningún lado Demones Creo que tengo unos masters En la computadora Pero Escríbanle alguno de antes Para que se los comprens Si quieren ver Se los pasa Se los pasa El punto es que en esa banda En algún momento Si fue como Oigan Cada quien hay que hacer una canción Porque todos éramos músicos Todos sabíamos teoría Todos teníamos ideas Ok Entonces Yo me acuerdo Trabajaba en una tienda de instrumentos Que todavía trabajo Ok Por ahora Por ahora Si fue por temporada O sea fue en ese lapso Y luego me salí Y regresé Pero esa es otra historia Claro Entonces me acuerdo que salía De trabajar a las 7 7 y media Me iba a casa De uno de estos güeyes Y nos poníamos a componer Así hasta las 12 2 de la mañana Ok Me dormía Me paraba temprano Y me iba a trabajar otra vez Ok Y así sacamos un EP Hicimos una canción cada quien Éramos 4 4 rolitos Y luego hicimos una entre todos Entonces eran 5 rolitos Ok Ok Y justo eso Era tipo Yo traigo una idea Aquí está mi esqueleto Métale mano ¿No? O si quieren cambiar letra Partes Lo vamos checando Y todos hacíamos eso Con las canciones de los otros Claro Decidimos Para evitar ciertos pedos Que Ay no quiero hablar de esto Pero Para evitar pedos Era como Yo traje la idea Yo la registro a mi nombre Independientemente De si tú le metiste la batería Tú le metiste el bajo Tú le metiste la letra De este cacho Pero este es mi Es mi trozo del postreo Este es mi cancha Y así Registramos Mi individual Estoy casi seguro Que la que hicimos todos También la registramos Como a nombre de uno Tirando como Tipo Ya güey Si a tu nombre No hay que no Este Pero Pues ahí Ahí componía ya Desde entonces Solo que No lo había No lo había tomado Como yo soy El compositor ¿Sabes? Era como yo hice una rola Y cuando alguien está haciendo una Yo le digo Oye si aquí metes un la menor Ah suena chido Ah no me gusta Ah Ya Pero si ya desde antes Hacía Hacía canciones Y ahora Ahora sí Con esta pregunta De cómo ha sido el afrontar Tú solo Si la cagas Pues eres tú Es difícil Está chido Porque es una experiencia nueva Pero por ejemplo Justo así Me di a conocer Con los que ahora son Muchos mis amigos Y otros No todos mis amigos Pero me conocen Compañeros Compañeros de profesión Contemporáneos Salí a tocar en un lugar Que se llama La Casa del Rolti Rolti Te mando un beso también Cabrón Ok ok Saludos Para el Rolti ¿Qué me refiero? El agua Perdón Es que Un poquito de agua Para la garganta Gracias Qué amables Que el buenío Como siempre Me tiene consentidísimo Aquí Gracias carajo Un beso para Dan Empiezo a hacer estas canciones Tengo un EP Pero No tenía un objetivo Solo era como Ah hice un EP Ahí está Ahí está Y en la Casa del Rolti Se hacen conciertos Los invito a que vayan A conocer los artistas Porque son artistas emergentes Claro Y no tan emergentes No todos Se hacen conciertos Y al final del concierto Dile que tú Yo ya sabía del Rolti Por Ángel Y por Edu Porque ellos Eran compas de ese güey Ok También estuvieron en este circo Sí Ya estaban ahí Ellos Ok Ok Entonces acompañé a mi novia Y ya estando ahí en el lugar Le dije No mames Pues si me voy a apuntar Chingues tu madre Voy a tocar una de mis canciones Lo hice horrible Canté O sea Toqué muy rápido Canté con nervios Ese día no brillé Ese día no fue mi día Porque aparte En los open mics De la Casa del Rolti Hay una dinámica En la que Al final De todo Es como Güey Entre todos Porque pasas Dices tus redes Y pues te siguen Entre todos Elijan a tres O manden más bien Mándenme el perfil Del que les gustó más Y ahorita los cuento Y el que gana Se echa otra rol al final Y es ahí O sea Es parte ahí Como una competencia Pero está lindo Güey Porque conoces banda Y la neta Si te gustó Entre todos lo eligen Exacto Es como que Es democrático Ajá Hasta cierto punto ¿Por qué? Porque en el primer open mical Que fui Fue muy democrático No brillé Ganaron otros Que fueron Maravillosos Que considero ahora Mis compas Que son compitas Y en el segundo open mical Que fui La neta Me fue muy bien Quiero agradecer Quiero agradecerle A la academia Por este premio Que me fue bastante bien Porque el rol Tío al final Dijo Güey La neta Este güey No ganó O sea No salió En los tres Más sorteados Pero al chile Me gustó Un chile Me gustaría Que se echara otra Y la banda Lo recibe muy bien Y fue como Ah si a huevo Pásale Y la neta En los open mical A los que he ido Se llena Es en las salas De una casa Es muy íntimo Pero son treinta Personas Echando rola Entonces son treinta Canciones Un chingo de gente Se pone lindo Y te digo O sea Me fue bien Afortunadamente Estuvo lindo Y no sé O sea Esto como De echar las canciones Solo al final Te digo La primera vez Lo hice muy mal La segunda vez Lo hice muy bien Y como que fui Agarrando forma Es como todo Es una práctica Me gusta mucho Tocar solo Ahora ya voy a tocar En banda Spoiler Pero Tocar solo Está lindo Porque es justo eso Es como No sé si soy O sea No Sí Sí sé No soy el mejor Gitarrista del mundo Probablemente no soy El mejor cantante del mundo Ni el mejor compositor Pero Esto es lo que soy yo Y se los vengo a mostrar A quien Quiera escuchar Claro Y afortunadamente Eso me ha abierto puertas Y me ha hecho conocer Gente bien linda Claro Que ahora considero Muchos amigos Claro Aquí me gustaría Vamos a una pausa Una pequeña pausa Un pequeño refil Y regresando Quiero que nos cuentes Un poco sobre tu epiomónimo Sobre lo que estás trabajando Y pues creo que todavía Tienes unas cuantas noticias ¿Vale? Claro Gracias Pues bueno Regresamos a esta segunda parte Y a la parte final De esta historia Que la verdad Me ha gustado bastante O sea Tienes bastantes aspectos Bastantes anécdotas Muy chidas Que incluso Se han ido conectando Con otras entrevistas Y me han ido Hacer entender Dinámicas Por ejemplo Esto de la casa de Rolty Ya se había comentado Aquí en diferentes entrevistas Pero esta última dinámica Que comentaste Se me hizo increíble Igual Fantástico Este Supe que estuviste Un poco igual En el breve espacio También participando Y con Jorge Vimen Sí ¿Fue a la par De lo de la casa de Rolty O fue como otra etapa? Mira Yo considero Que la etapa Casa de Rolty Para mí fue Como que un año completo Ese del 2021 Ok Ok Al 2022 Porque iba Casi cada semana A presentar tu EP Muchas veces A tratar de buscar Echar el El open mic Pero si no lo alcanzaba La neta es que conocí Muchos proyectos Que me impresionaron Claro Insisto De ahí salieron Muchas amistades Eso lo quiero recargar Un buen Porque Hoy día O sea Tengo amistades De hace muchos años Pero En ese lugar Encontré gente Que conecté Bien cabrón Entonces Me gustaría hacer así El saludo flash Y mencionarles Los proyectos De las personas Como que son más Mis compas Y que Así Se los recomiendo André Beltrán Max Valdés La hermana del medio El Mulu Eli de Yaca Caro Argueta Diego Figueroa Calandria Music Tony Leal Jonathan Mazor Ella es Marta El Rolty Obviamente Jadi Espinosa Ok Bueno hasta ahí Por ahora Ok Pero todos esos Son amigos Que recomiendo Ampliamente Que conocí ahí Y la invitación Está abierta Y que vengan También Que caigan Curiosamente El Mulu Alguna vez Le escribí el insta Nunca me contestó Entonces Ya nunca se puede hacer nada Es que habla chileno Entonces luego No entiende el español Salud Te mando un beso carnal Ojalá algún día Pueden venir amigo Caile puto Caile Si toda esta banda Que conocí ahí La neta es que Es un lugar Como bien lindo Por la comunidad Que se hace El ambiente El ambiente Se pone muy lindo Y pues ya Esta del open mic Al final está muy interesante Porque de la escena Que yo vengo Del rap El open mic Siempre es ese al principio Entonces los que llegan Tocan Tocan y se van El hecho de meterlo Al final Está perrísimo Totalmente Es una falta de respeto Aquí hasta cierto punto Se puede decir Que te obligan Pero no güey Porque todos los shows Que ves antes Pues es un disfrute Y se crea esta comunidad Que comentas Mira No te voy a decir Que no hay banda Que se sale al patio Que están tocando O sea Que es como Yo vine a mi concierto Pero como todavía No voy a tocar Pues estoy acá En mi pedo Totorreando Como No salen a hacer freestyle Porque Siempre está la ruedita Al fondo Haciendo freestyle Hay mucha banda Ajá Hay mucha banda Que está Que está No poniendo atención A mí eso En lo particular Pues no me agrada Bastante Porque es como güey Ni siquiera Es como que eres público Que vino a ver Y está allá afuera Fumando También ¿no? Sí Viniste a tocar Te vinieron a ver a ti Pero tú no estás Poniendo atención güey ¿no? Y antes de ser escuchado Hay que ser escuchado Hay un Hay una persona Que no les voy a decir su nombre Pero lo he visto En más de una ocasión En más de un lugar Que mientras Esta persona No está tocando Está en su pedo Platicando con sus compas Por allá Del Jorge Del Jorge no van a estar hablando Del Jorge No van a estar No, no es el Jorge No es el Jorge No es el Jorge Y cuando él toca Y cuando esta persona Mamita Y cuando esta persona toca Sí dice al micro Como Ey Esos que están allá Al fondo Y yo así Y yo O sea Yo cuando veo esa acción Digo güey Bro No O sea Hazlo tú primero hermano Y luego ya Si quieres lo pides ¿no? Porque no creo que esté mal Pedirle a la banda Que se acerque a verte Porque está chido Sí Y digas güey Respeta Respeta Sí, sí, sí Únete a la fiesta Sí, sí, sí Pero ese Yo no lo hago Pero quiero que lo hagas Es como hermano Yo no Sí, yo no Y justo por eso Yo Trato de ser muy honesto Conmigo mismo Y cuando hay algún proyecto Que me gusta Pongo atención Claro Y cuando hay un proyecto Que no me gusta tanto Sí pongo atención Pero que pues Tal vez no conectas O sea Tampoco es que conectes Con todo Ajá No Ah que no le vamos Demonios Este Bueno Eso ¿no? Entonces te digo Más allá de este punto Que acabo de recalcar Sí Todos los que van ahí Ya saben a que van Entonces es como Güey Si ya sé que van a tocar Dos personas Y luego otros tres Y luego así Y que es al final Como decías Es como sí Me tengo que esperar Sí Para yo poder tocar Y que me escuchen También ¿no? Y yo escuchar Al que va a tocar Después de mí Está chido Ahora cuéntanos De tu EP homónimo Lo sacaste en el 2020 Como ya comentaste Lo estuviste presentando En la casa del Roti ¿Qué podemos encontrar en este EP? Sí, hace un ratito Me preguntabas De lo del breve Ajá Yo saqué el EP Y traté de moverlo Cuando vi que podía Ir a tocar con mi guitarra acústica Y mostrarle mis canciones A personas que no me conocían Traté de hacer eso mucho Como a donde pudiera Ok De hecho El primer lugar Que me invitó Como Güey ¿No quieres venir A echar tus rolas Aquí y acá? También le quiero mandar Un saludo Y que lo escuchen Polo El Polito Polo Wind Music Ok Es un muchacho francés Que escribe en español Ok Está cabrón Ok El Polito Chido Ese güey manejaba Un lugar que se llamaba La Terraza Terraza MX Ok En Sí, la Terraza De un Hostal MX Que está ahí En Reforma Bueno Cerquita de Reforma Hidalgo Está por Gallo Valdi ¿Eh? ¿Por Gallo Valdi? No No, no tan cerca de Gallo Valdi Está más cerca de Reforma De Como Sí, de Hidalgo Ok, ok Y Él hacía O sea, lo conocí en la Casa del Rolti Pero él empezó a hacer esos eventos Y él me habló Y me dijo Oye güey ¿No quieres venir a tocar tus rolas? Y yo No mames Fue la primera vez Que presenté mis canciones Como para la gente Como público Como el mismo de antes El mismo de antes Ah, qué chido Entonces de ahí Por eso os digo De ahí pues dije No mames Donde me dejen cantar mis rolas Yo voy a caer Claro Entonces Digo Ay, mi memoria es una mierda Y no puedo recordar así Todos los lugares Pero He estado como en cafés En la Casa del Rolti Eh La Casa del Rolti Hace un evento En el Foro del Tejedor Ok Que literal se llama La Casa del Rolti Ex Foro del Tejedor Ok, ok Y han hecho varias ediciones Donde han estado Ah, Diego Freeman Oh, escuchen a Diego Freeman Les mando un saludo Salud Eh Ha estado pues el Diego El Max El André Calandria ¿No? Todos mis compas Sí Y en algún punto Pues también ya me invitó a mí A participar en ese Entonces también ya tocan El Foro del Tejedor Ok Está bien chido tocar El Foro del Tejedor Eh Y ¿Qué? Ah, LP Claro Sí, LP Eh Yo hice este EP Hace Pues sí, ya Tres años Sí Con esta En esta búsqueda de De que mi morra me incitó Como me invitó A hacer A hacer música Pero Cuando descubrí que no era Tan difícil Porque hacer canciones es muy difícil Pero no es tan difícil ¿Ve? Hay una pequeña diferencia Eh Empecé como con Mucha emoción Tengo un amigo Que también quiero que escuchen Y vayan a grabar con él Se llama Rabbit Rabbit es Dol Ok, ok En Friki Sound Studio Quiero un chingo Porque ahí es donde grabé mi EP Y ahí es donde he grabado muchas cosas Como Como Desarrollé mucha Esta faceta O sea, no tanta experiencia Pero mucha experiencia A la hora de grabar Gracias a estos compas En Friki Sound Porque Yo llegué con mi compa Le dije Güey ¿Me grabas unas bolas? Sí, a huevo Vete, vamos a darle Entonces Les comentaba hace rato Yo cuando empecé a grabar Tenía una canción y media Completas Sí, sí, sí Entonces pues obviamente Grabé primero la que tenía completa Y Fue una etapa muy bonita Porque fueron como tres meses Donde grabamos ese EP Pero literal Yo iba En la mañana a su casa Grabábamos todo el día Me iba a mi casa Y me ponía a componer La siguiente canción Ah, ok Más allá de Ah, compuse un EP En cinco días Era como Güey Tengo No me había dado cuenta Que tenía muchas cosas Que decir Exacto Totalmente Totalmente Que no había Como idealizado En ese aspecto Como de Yo soy un cantautor Soy un compositor Yo Era como Ay, hice una canción Fue reencontrarte Y fue sanarte Güey, ¿no? Cabrón Y pues ahí Salió todo Cabrón De hecho Tengo una canción En mi EP Escúchenlo en Spotify En su plataforma Búsquenlo, búsquenlo Eh, se llama Redención Ok Que habla O sea, hay una parte De la letra que dice Eh Ahorita les digo ¿Qué dicen? Si no, búsquenla Si no, búsquenla Escuchen ahí Para que la escuchen No, pero dice algo así como Eh, me perdono Todo lo que Ya pasó Porque ya encontré La felicidad ¿No? Y específicamente Esa frase habla de que Muchos años de mi vida Yo me flagelaba Pensando, güey Es que cometiste este error La cagaste con esto Bla, 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 bla Y era un peso Que ahora entiendo Que era innecesario Y que eventualmente Y con ese EP Y con esa canción Solté como en eso Como de, güey Le estoy hablando a mi yo Del pasado Y es como, güey Ya, tranquilo Ya te, ya te perdono, güey Ya, déjalo Suéltalo Ajá, exacto Entonces sí Sí me ayudó mucho a sanar Porque era como eso Era como, güey Ahí está, ahí está Sácalo, sácalo, sácalo Sácalo Entonces Este EP se grabó Digamos, relativamente rápido Fue, no sé Tal vez dos meses A lo mucho En el que grabamos Cinco canciones Y cae la pandemia Entonces Yo iba a grabar seis Iba a hacer un EP de seis canciones La sexta ya no la acabé De componer Y de grabar Porque sí O sea, era casa de mi compa Pero era Un riesgo estar saliendo Y llegar Y transporte No vivía lejos No vivía lejos de mi casa Pero Como había Ciertas complicaciones Sí Todo el mundo Bueno, muchos Nos resguardamos Exactamente Entonces se quedó En esas cinco canciones Me siento feliz Con ese proyecto Porque pues Es justo eso Fue una etapa Bien linda En la que Me di cuenta De que sí Me gustaba mucho Hacer canciones Sí Me gusta mucho cantar Me gusta mucho tocar la guitarra Entonces Si yo hubiera podido Llevarme mi batería Para presentar mis rodas Pues mejor me llevar Mi batería, ¿no? Pero es un pedo Y además luego Sí, es más fácil cargar la guitarra Ni me escucharían Ni entenderían Como la roda, ¿no? Sería como los putazos Como, ah, buena Buen beat Puede ser un one man band, güey No, sí Sería un pedo Cargando todo Pero mira No todos somos Jacob Collier Que podemos hacer como el loop Y hacer una pinche rolota En dos minutos, ¿no? Claro Pero sí Sí es Al final de cuentas es eso El EP salió de esta necesidad De compartir Sí Como ciertas cosas que me pasan Porque también Tengo compas Y hay gente que compone de cosas Que no les pasan a ellos mismos Es como un amplio Como un abanico más grande De cosas que decir en una canción Que no necesariamente te haya pasado A mí me cuesta mucho trabajo Escribir algo que no me haya pasado Que no te haya pasado Sí, totalmente Lo intento Y siempre es como Termino metiendo parte No sé qué decir Ajá, mejor le meto de aquí Y ya Se estira Y es como, güey Ahí estaba Totalmente Y que no siempre sale O sea, hemos visto casos De gente Que estuvo en una banda, güey Que le dedicó tanto tiempo Tanto empeño Tanto corazón, güey Y cuando intentan hacer Su camino de solista Quedan precisamente Tan estancados En esa faceta Que no salen, güey Y en tu caso Lo estás logrando Y eso está muy chido, güey Se está viendo Y más en lo que vas a sacar, güey Ahora me pregunto El mismo Dantes Tiene una meta, güey Hoy en día Como el mismo Dantes ¿Con qué sueña el mismo Dantes? Sí Si veo este video en el futuro Y no he logrado Lo que voy a decir a continuación Va a ser muy triste Pero A mí me gustaría Evidentemente entiendo Que vivir en la industria De la música Siendo un artista independiente En México Está muy difícil Sin embargo Ese es uno de mis objetivos principales Vivir de la música No exclusivamente De la música Del mismo Dantes Me gusta Me gustaría Ser mejor músico Y voy a A trabajar para ello Pero me gusta Ser sesionista también También tirar hueso Es como lo que más deja En la música Hay banda a la que no le gusta Pero sí es lo que A veces le editó a más Yo más en tu caso Que tocas de todo Y no tengo problema O sea, me gusta Porque disfruto la música Evidentemente Como a todos Hay canciones que no me gustan Que Pues las puedo tocar En la chamba Porque es chamba Pero aún así Es como Güey, yo disfruto mucho La música Entonces La idea es El objetivo Es ese Trabajar de la música En las facetas En las que pueda hacerlo Porque Honestamente Ya lo he hecho He visto de cerca Ese mundo Lo he vivido Y es como Güey, ahí está No me puede venir a decir Nadie que no es cierto Porque ahí está Solo necesito hacer Solo necesito hacer Estas cosas Que no he hecho En estos años Y que es parte De lo que se viene En esta nueva etapa Que vas a tener Güey, ¿no? Y a lo que te estás Arriesgando Es uno Es otro de los objetivos Como raíz O como ramificación De ese mismo principal Al final de cuentas El hecho de seguir Sacando música propia Es en busca De una identidad Como músico Porque es algo Que me apasiona hacer Más allá de un hobby Como podría haber sido Al principio De cuando aprendí La guitarra y tal Hoy en día Hay artistas Que yo escucho Algunos Que son amigos Que conozco Y otros Que no conozco Pero que Escucho mucho Que me hacen sentir cosas A través de la música Y yo pienso Güey, yo quiero Lograr eso Que la gente conecte Más allá Sí, más allá del Digo, ya dije Lo de vivir la música Pero más allá De lo del dinero Y esas cosas Todo lo buscamos Al final de cuentas ¿Quién no quisiera vivir De lo que ama? Claro Que tu trabajo No sea un trabajo Sino sea lo que amas Sí, totalmente Pero es justo eso Como tratar de De lograr una conexión Es que está bien cabrón Güey, la música Es una cosa No me quiero poner muy Como muy etéreo Pero la música Es algo muy cabrón Sí Que exista Que conecte A dos personas Que no sean Parecidas para nada Que a veces Hasta diferentes nacionalidades Güey, diferentes Todo Puedes escuchar una canción En un idioma Que no conoces Y la sientes Y dices Güey, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Puede hacerte sentir feliz Triste, melancólico Lo que sea Pero El generar una emoción En alguien Es una de las cosas Que más me gusta De la música Y Es una de las cosas Que más me gustaría lograr Creo que estás trabajando En ello Por interrumpirte ¿Por qué? Porque por ejemplo En las canciones Que mostraste en los jams Que las van a poner a escuchar Generas atmósferas Y sí Te va metiendo Como en cada sensación Güey De lo que estás contando Y sí Bueno, mínimo Yo, güey Mientras te escuchaba Veía eso, güey Lo proyectaba Y sí generas esas emociones Esas atmósferas Y eso No es tan fácil de lograr Lo estás logrando Sigues trabajando Y yo sé que vas a seguir trabajando En ello Entonces Creo que vas por buen camino Gracias, general Te agradezco No, en serio En serio Entonces Esa es la meta Del mismo de antes Sí Como la meta A corto plazo Como el sueño Claro Porque, por ejemplo Ya hablando de cosas Como específicas Voy a grabar un EP Con diferentes amigos productores Ok Este La neta es que Me cuesta mucho trabajo Como pedir paros Como Eh, güey Ayúdame a grabar Pero Desafortunadamente Algunas veces Es necesario Y Hace no mucho Un amigo Hermano Que también le mando un beso David Mala huella Te amo, cabrón Saludos Me hizo entender Que para eso están los amigos O sea Sí Más allá de la parte En la que yo pienso Cómo te lo puedo pagar Que es automática Para mí Es como, güey Necesito algo de aquí Pero cómo lo voy a hacer Para regresártelo, ¿no? Ese güey me decía Güey Tú pide el paro y ya Tú pregunta Habla, güey Si te dicen que no Pues no Y el que no habla No lo escuchan, güey Habla, no lo escuchan Exacto Entonces Me hizo entender que Gracias a no sé qué O sea Podría decir como Gracias a cómo soy Pero güey No soy como soy Porque sí O sea, soy como soy Por mi entorno Por muchas cosas Por tu historia Por mi historia Y me dice Güey Tú pide el paro Y el no ya lo tienes Pero qué tal Que te dicen que sí Claro Y se logra lo que querías Y es como Verga, no lo había pensado Ok, ok Entonces Muy pronto Más temprano que tarde Voy a sacar una Vamos a publicar Una sesión Que grabé full band Con ellos Con Ala Y con otros compas Ok, ok Ha habido un par de Complicaciones técnicas Para publicar la sesión Pero ya va a salir Cuando salga Rólala La voy a rolar La se las voy a mandar Para que la vean Y la escuchen Porque Esa sesión Es la primera vez En mi vida Que toco mis canciones Con una banda Y qué tal Es experiencia carnal Es que Es justo lo que te decía De los amigos Es como Todos los que están En ese video En esa Todos los que participaron En ese proyecto Son compas Ok Y Tiene obviamente Sus complicaciones Como cualquier banda Tocar con otras personas Y Tratar de generar Como una Visión Del proyecto Claro Pero al final se logró Claro Entonces Yo estoy muy emocionado Por que la vean Y pues Por que ya salga Ya pronto Pero Pero justo eso Es una Es un trabajo en equipo Que se logró Gracias a que Pues yo le hablé A la banda Y dije Oye No quieres grabar Una rola mía En el teclado Y una amiga Mayra Mayra Siganme Mayra Gran pianista Tecladista Licenciada En composición Siganme Ok ok Jaló y dijo Si wey Yo toco tus rolas Me laten Que hacemos Tony AK420 En la batería Mala Octavio de Moraes En la guitarra El Mark En el trombón O sea Se armó ahí Con puros compas Bien lindos Entonces Es como Una experiencia Bien Bien chida Que se logró Gracias a que Se pidió el paro Al final veo que Bueno La vida siempre te recompensa No Tal vez en tu caso Te quedaste con esa espinita De ser el frontman De tener una banda En algún momento Dijiste No vuelvo a trabajar con una banda Tal vez no son una banda Pero pudiste hacerlo Con una full band Y ver lo tuyo No lo de alguien más No lo de algún grupo Si cuando pasó Lo de la banda Justo dije Nah jamás Vuelvo a tocar con nadie En la vida Es un pedo Porque es lo que te decía Por ejemplo De las familias Y eso Digo Ya hablamos de los De los primos Y cualquier cosa De los Pero por ejemplo Pero por ejemplo Saludos Banda Los Chinos Banda Los Chinos Hasta donde es mi entendimiento Porque son de mis bandas favoritas Eh Ay no lo vaya yo a cagar Y algún día la vean Y digan Ah ese pedo Pero según yo El baterista Y el guitarrista Son hermanos Ok El tecladista Y El otro guitarrista Son hermanos Ok El vocalista Y los otros So dicho Se conocen desde la primaria Justo Entonces Hoy en día Banda Los Chinos Es una banda Que está tocando En todos lados Sonando cabrón Grabando Sacando rolas Siendo Viviendo el sueño Según yo Y el Instagram Que lo sigo a todos Pero pienso en eso Pienso Son gente que se conoce Desde que son chicos Son familia Como cercana Que comparten una visión Un sueño Y hoy en día Obviamente es un proyecto De un crew de gente Que es más allá de ellos Como músicos Claro Pero wey Son gente que confían Entre ellos mismos Y es algo Bien cabrón Para tocar con una banda Tienes que confiar en las personas Totalmente Y cuando pasó lo de la banda Y cuando se separó Yo dije No puedo confiar en nadie Estoy solo en este mundo Ya no creo En el amor Entonces No sé Como que me quedé con eso Como que me quedé Con esa espinita De no Yo mejor solo Y chingue su madre De hecho el EP Perdón Perdón que te interrumpa El EP Lo grabé todo yo Ok Justo por eso Porque en ese tiempo Dije No le quiero pedir Para a nadie De mis compas Lo voy a hacer yo Y yo Si yo puedo tocar todo Yo lo voy a grabar Claro Obviamente Ahí un poquito Ególatra Yo puedo tocar todo Pero al final Traté de desviarlo A la parte positiva Del güey Si yo puedo hacerlo Y al final de cuentas Ese EP Soy yo güey Es enteramente yo Cada nota tocada Cada matiz Que no hay Cada ghost note Que no me salió Cada Bajeo Que hice mal Cada cosa Que hice bien Eres tú Bien o mal eres tú Soy yo güey Y estoy muy orgulloso De este EP Ok Fíjate que me pasó Porque mucho tiempo Estuve queriendo hacer una banda Quería tener una banda Quería ser parte De una banda A lo largo del abismo He tenido la oportunidad De trabajar con diferentes Bandas que han venido Diferentes músicos Y descubrí Para qué quiero tener una banda Si puedo tener muchas bandas Puedo ser yo Sin dejar de ser yo Participando en diferentes Proyectos musicales Al final de la vida Te recompensa Y he podido hacer cosas Que tal vez en un momento Quise No imaginé Que lo pudiera hacer Entonces por ese lado Está muy chido Entiendo Y por eso me emociona Tanto esta sesión Que vas a sacar Espero que la puedas compartir Se viene esta sesión Se viene el EP también Para el 2023 O todavía no hay un Sí No tengo O sea No tengo mes Pero es Ya les iré rolando Sí Este Evidentemente Todo es una estrategia Y el algoritmo Tiene que ayudar Entonces Les iré mandando Pasando los links De Presave Iré haciendo ahí La campaña Adecuada Claro Que no hice Con mi otro EP Porque ese EP Lo grabé Lo subí Le dije a mis amigos Oye güey Es un EP Escúchalo Y ya Entonces Poco a poco Orgánica Y lentamente Se fue Recorriendo Corriendo la voz Como de Ah mira este güey Está haciendo Rolas ahora Claro Ah si Si me late Ahora le va Oye ya escuchaste Este güey Pero Pero lo dejé así Como lo saqué ya Ahora que voy a sacar Este voy a tratar Yo más consciente De hacer una campaña De hacer una estrategia Mucho mejor planeado Claro Tengo muchos amigos Productores He hablado con algunos Con otros apenas Les voy a decir Pero la idea es la misma Voy a Contactarlos También por el tipo De sonido Que no va a ser el mismo Claro Cuando era más joven Pensaba como No es que si vamos A grabar algo Tiene que tener Un sonido homogéneo Y tiene que ser En el mismo estudio Con la misma batería Y el mismo plato O a menos que sea Y hoy en día Estoy en una de que Eso no me importa mucho La neta Que es un arriesgo Es un volado Puede salir Puede no salir Por supuesto Pero Al final El objetivo De estas canciones De estas músicas Es Hacer música Quiero hacer música Entonces Con mis amigos Voy a Hacer canciones Voy a producirlas Con ellos Porque también Esa es otra faceta En la que quiero entrar Prontamente De productor De arreglista Ok No tengo la parte técnica Pero Por eso Lo digo más Como de preproducción O como cosas de maqueteo Como cosas de arreglos Ahí si Estoy Quiero hacer mucha música Y quiero trabajar Con gente Y quiero hacer cosas En lo que Podamos aportar A trabajar Aquí en Abismo Sin pedos Igual Hay grandes productores Que han venido aquí Así rápido Se me ocurre El buen telles Se puede hacer equipo Siempre he dicho Que uniendo manos Se pueden crear puentes Igual Para tu EP Si quieres jalar El podcast Que vamos iniciando Ahí se puede presentar Ahí se puede presentar Ahí es un palomazo Entonces La puerta siempre va a estar abierta Ya casi para terminar Ayúdame a Compartir tus redes sociales Si Me pueden encontrar En Instagram Que es Digamos donde estoy Un poquito más activo ¿A qué vamos a dejar? Es Arroba El mismo de antes Guión bajo Ok Me pueden encontrar En mi página de Facebook Que casi no uso El mismo de antes Pero ahí está Pero ahí está Lo que comparto en Instagram Se pone ahí Para que me vayan dando un like Me sigan En YouTube También tengo mi canal de YouTube Donde tengo un par de canciones Tengo una canción inédita Que pues O sea está en YouTube Entonces no es inédita Pero no está en el EP Ok La pueden escuchar Se llama Sin Rumbo La grabé con mis compas De Freaky Sound Columba Rabbit Les mando un beso Dani También Este Tengo TikTok Pero casi no lo uso Ok Ahora que voy a tener Un poquito más de tiempo Ya sabemos por qué Le voy a meter Más para Para hacerme viral Y hacerme famoso Y rico Claro Y ya O sea me pueden encontrar Mi EP lo pueden encontrar En cualquier plataforma De streaming Spotify Spotify Deezer Amazon Apple iTunes Sí En cualquier Apple Music Perdón Ahí sale el edad Sí Perdón Ya Me quiebro la rodilla Me cruje Me cruje Y llegamos a la pregunta Clave de Abismo Es la pregunta de Cajón ¿Qué le recomendarías A las nuevas generaciones Que quieren empezar A hacer música Y no saben por dónde Tal vez tú Que hubieras hecho diferente Tal vez tú Por dónde hubieras empezado O por dónde puede empezar Algo Es que Si tengo mucho que decir No Eh Los invito A que Escuchen tus canciones Escuchen Al mismo de antes Para que Me compre unas tortas No Realmente pienso que La música Como te decía hace rato Es una cosa bien Cabrona Para Conectar gente Conectar personas Tiene Muchas más implicaciones Que solo esa O sea Hay muchas cosas detrás Y dentro Y fuera Y arriba De la música Que solo esa Pero mi consejo sería Si tienes ganas De hacerlo Hazlo Si crees que no tienes Nada que decir Estás equivocado Si tienes algo que decir Todos tenemos algo que decir Puedes pensar que no es importante O que no es nuevo O que no es novedoso No importa Es tuyo Es diferente Todos podemos ver el mismo vaso Pero no todos podemos decir lo mismo del vaso Porque no lo vemos del mismo lugar Claro Entonces A mi me costó mucho tiempo y muchos años Es quitarme muchos prejuicios Acerca de mi De como hago las cosas De como canto De como toco la guitarra De porque no toco Y porque no canto Como Eso es lo que podría decir Ok Todos tenemos algo que decir Y todos lo decimos de nuestra forma A nuestra manera Entonces Quítense los prejuicios Quítense las barreras Quítense las cadenas Sé que es muy fácil decirlo Es muy fácil Usar las palabras Y decir No te complejes Pibe Hazte una rola Pero Escuchen el primer disco De Muse Y escuchen el tercer disco De Muse Y vean a lo que me refiero Digo Obviamente Mati Vela A mi es un pinche dios Pero La diferencia Entre el primer material De alguien Quien sea su artista favorito Y el tercero Es La clave Hay un abismo Entre esas dos cosas Y estoy seguro Que los artistas favoritos De todos Pensaban lo mismo Mi pinche disco El primer disco Es una mierda Esta canción Está bien culera Y gente en el otro lado Del mundo Gozándola Como no tienes idea Viviéndola Yo apenas me metí A mi Spotify for Artists Y Pues por el pinche morboso Me puse a ver ahí Todas las ciudades En las que me han escuchado Está bien cabrón Porque me han escuchado En muchos países Que yo Sin Sin dimensionar Como Que Insisto Que no soy famoso Una persona Me escuchó en Ecuador Una en Perú Una en Argentina Una en Alemania Una en Polonia Yo digo No mames Insisto No soy famoso No tengo una base de fans En China Que digan Güey Cuando viene El mismo Danza a tocar acá En Arabia Saudita En Arabia Saudita Que suele pasar Pero güey Lo sabe Pero güey Cuando ves Que alguien en un país Que nunca has visitado Y que a lo mejor No vas a visitar nunca Escuchó una canción Que tú compusiste En tu cuarto Esa es una motivación Bien bonita Es una motivación Bien cabrona Y Apenas Los Tony One Pilots Hace unos años Se ganaron un Grammy Y literal al final De su speech El güey dice Cualquier persona De cualquier lugar Puede hacer cualquier cosa Y estoy de acuerdo Con esa frase Y es algo Que me tiene como Un movimiento constante Más allá de tu situación Económica Social Emocional Tal Cualquier persona De cualquier lugar Puede hacer cualquier cosa Totalmente Y ya Eso está Bah No, no En serio Sí güey Son cosas que Que tal vez las vivimos Las vemos Pero no nos ponemos A reflexionar sobre ello De Así como muy comúnmente ¿No? Y eso está muy chido Que lo tienes claro Y se refleja en tu día a día Lo vives Y lo practicas todos los días Eso está muy chido Quiero hacer un paréntesis Dale, dale Con esta frase Es evidente Que alguien que no tiene recursos Para lograr algo Y alguien que sí tiene Van a tener una diferencia Totalmente En el llegar a la meta Pero me gusta pensar Que por muy atrás que te sientas O muy atrás que estés Si enfocas tu mente Como en un objetivo Y te Y le echas ganas Sí, sí Sí se puede Creo que se puede Solo Algunos la tienen más difícil Algunos la tenemos más difícil Que otros Pero creo que No es imposible Que es lo mismo Retomando esto De que si se nace O se hace O es igual O tal vez el que tiene los recursos No tiene el talento El que no tiene los recursos Tiene el talento O sea Cada quien a su tiempo Y cada quien a su ritmo Exactamente Totalmente Eso Ok Pues por mi parte Agradecerte nuevamente Que hayas acompañado Que estés aquí Nosotros pues vamos a seguir Al tanto de ti De tus proyectos Si es que tú nos lo permites Siempre tratamos de seguir A todos los canales Que vienen aquí Tratamos de ser una familia Y pues bienvenido A la familia David Gracias carnal Espero que pueda regresar pronto Y pues aquí va a ser tu casa Aquí andaremos carnal Muchísimas gracias Gracias Mau Gracias Dani Gracias Y yo muy cotorro Pero no Que le pregunte su nombre Pero gracias a todos Perfecto Esta fue la entrevista Con Romanito El mismo de antes Espero que les haya gustado Nos vemos dentro de 8 días En un en vivo Dentro de 15 En la siguiente entrevista Por favor no se olviden Suscribirse al canal Compartirle Darle like Activar la campanita Dejar comentario Y todas esas cosas Estrelladas de YouTube Saludos No espero sombra Solo libertad